El coordinador municipal de la coalición Juntos Haremos Historia y candidato para la presidencia municipal de Valle Nacional, Reinaldo Magaña García, presentó el fin de semana su planilla de candidatos aconsejales que los respaldará en el proceso electoral para poder lograr el triunfo para buscar cambiar la historia del municipio y sus comunidades. Conferencia de prensa señaló que quiso ser el primero de los aspirantes en realizar este acto, manifestando que no tiene nada que esconder que las personas que fueron elegidas se han comprometido para contribuir con el proyecto que rescate a Valle Nacional. Quiero presentarles a los compañeros por nombre que van a estar con nosotros. Se encuentra la compañera Maura Jacinto, ella es originaria de la gran lucha, quien nos va a estar acompañando en este proceso. Dijo que de esta manera se encuentra listo para iniciar los trabajos de concientización del voto el próximo 29 de mayo cuando inicien las campañas en favor de la democracia del lado de los candidatos de la coalición que representarán de la mejor manera su municipio a su distrito y a su estado, por lo que recalcó que se tendrá que redoblar esfuerzos para lograr el triunfo e iniciar con la transformación del país. Porque el pueblo de Valle Nacional, el pueblo de Oaxaca, el pueblo de México está cansado. Hay un hartazgo social en contra del sistema. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer algo diferente por nuestros ciudadanos. Hoy vamos también de la mano con nuestro amigo licenciado Irineo Molina Espinosa, quien no dudo que vaya a ser nuestro próximo diputado federal. Y que el día de mañana, 29 de mayo, que arranquemos campaña oficialmente, salgamos a hablar, a hacer conciencia. Porque Morena no promete nada. Morena no te promete ni despensas, ni regalos, ni dádivas. A pesar de que dijo que como equipo se encuentran fortalecidos, lamentó lo que está sucediendo en otros municipios por los cambios que han venido realizando en torno a la candidatura y explicó que ha sido complicada la paridad de género y, sobre todo, llegar a acuerdos con los otros partidos que integran la coalición, lo que hace que exista descontento entre la militancia. Sin embargo, esperan que exista la cordura también por parte de la ciudadanía y no se dejen llevar por esta situación, ya que mencionó que la prioridad es el proyecto de nación y llevar a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Pues, en la coalición, juntos haremos historia, estamos caminando en unidad. Es, a veces, un poquito complicado el tema de las coaliciones, ¿no? Lamentablemente son acuerdos políticos que se dieron en la cúpula, en el sentido de que, pues, el tan solo hecho de que esté participando el PES, el PT y Morena, pues, a cada quien le toca también poner a sus mejores hombres, a sus mejores ciudadanos en sus respectivos puestos a cargos públicos, ¿no? Entonces, es lo que está pasando, sí, por ahí nos enteramos del caso del compañero Gabriel, ¿no? Entonces, venía ya caminando por la bandera de Morena. Dijo que no puede haber un señalamiento directo ante esta situación hasta que se dé a conocer a fondo este asunto y de esta manera respondió a los cuestionamientos que se le hicieron sobre Salomón Jara, que se encuentra detrás de toda esta situación, aseguran los denunciantes, y es que indican está tratando de debilitar la cuenca del Papaloapan para que pierdan en las elecciones. Con información de Alejandro Morales, reportó Ernesto Bamboli Joven.